Llevamos todo el año hablando de lo importante que es sanar la relación con la comida, con nuestro cuerpo y con nosotras mismas. Y ahora es el momento de dar un paso más. Por eso estoy preparando para el 16 de septiembre un taller presencial, precisamente para profundizar en este tema tan importante que nos toca a todas. Vamos a estar juntas, vamos a compartir teoría y práctica de alimentación consciente para incorporarla en la vida diaria de una forma sencilla y muy efectiva, para que los cambios se produzcan desde dentro hacia afuera, para que tú puedas aplicarlo de una forma distinta, fácil, sana y amable contigo mismo, con tu familia en el día a día, para que tú te sientas bien, para que tú puedas equilibrar tu cuerpo, tu mente, tus emociones y sentirte a gusto contigo misma. Nos vemos en el taller presencial del 16 de septiembre. Aquí abajo tienes la información y la inscripción. Allí nos vemos.